y ya en breve a la vuelta de la esquina el mejor docu curso sobre la psicología de los perros del mundo donde vamos a entender a los perros a la perfección todo su lenguaje corporal real los diferentes genotipos del temperamento del nacimiento importante es entenderlo a la perfección como llevar la correa como dios manda como transmitir a tu perro tu mejor versión de eso realmente eva todo esto entender por qué fracasaste con tu perro porque también lo hiciste bien vamos a soltarla y vamos a ver si nos sigue suelta solo con nuestra mente saber cómo crear el mejor vínculo de confianza con tu perro y mucho y mucho más solo en borja capón y acá en las mejores plataformas en vídeo en hotmart y en muchas más estate atento que pronto llega el mejor curso sobre la mente de los perros del mundo en borja capón y academy y por tan solo 120 euros si quieres tu perro aprende lo que piensa y recuerda cambia el humano y cambia el perro y si además quieres una asesoría aquí presencial conmigo pues ya sabes dónde encontrarme me llamas y te atiendo si quieres tu perro aprende lo que piensa necesitan necesitan tu mayor tu mayor versión tu mejor versión tu fuerza